Cuarto cover, nuestro cuarto cover además tiene una canción que tiene uno de los títulos favoritos para mí, de las canciones de Cami. Odio que no te odio, amo. Esa canción a mí me parte en cinco pedazos. Y así seguro que el cover también que viene, les va a gustar a ustedes, a Cami, a Lio, a Roma. Y esto lo canta directamente desde Argentina, Tami. Hola amigos de Cover Me, soy Tami de Argentina. Tengo 15 años, estoy muy contenta y muy agradecida de que me hayan elegido para poder participar y compartir música con ustedes. Amo cantar, toco el piano, la guitarra y el ukelele. Amo las canciones de Cami desde que escuché Querida Rosa, no me puedo desprender de su música. La nueva, la vieja, me encanta su forma de transmitir, la fuerza que impone cuando hace su música. Y espero que les guste, les mando un beso. Tú me olías, tú me olías, no me gusta odiar, no me queda bien, pero te lo has ganado. Odio tus ojos, tu boca y tu voz, odio que nunca dijeras adiós. Odio que pelearas hasta que no estabas. Odio tus besos, tu pelo y tu piel, odio lo mal que define ser fiel. Pero lo que más odio es que no te odio y nunca lo haré. ¡Ay, me encantó! ¡Ahora sí! ¡Qué título que más! ¡Ay, qué bueno que te guste, Cami! ¡Ay, no, es mucho, demasiado, hasta para mí, no puedo! ¿Qué es lo que más te gustó de Tami? La textura, qué linda la textura de su voz y como el gallito al final de las canciones, como ese... Sí, 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 sí. Sí, qué lindo, me encantó. ¡Ay, me encantó esta mucho! Cuando escuché el título dije, odio que no te odio, wow, me encantó, la letra, muy bueno todo. Definitivamente las letras de Cami son ahorita como, pues yo creo que sobre todo en Monstro nos dimos cuenta de eso. Este tema es con Lazo, con un artista venezolano que adoro, que aprovecho de mandarlo. Sí, 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 muy talentoso. Es enorme y lo interesante de este tema es, como que tiene los dos lados, la canción como el lado del chico y después el lado de la chica, así que no, me encantó, qué lindo el cover, me encantó este. Otra chica que además graba su guitarra y me gusta que también el performance fue el tiempo, eso también va sumándole puntico. Sí. Gente, amigos.